Música Cadenas, relojes, zapatos, you know, every time, you know Réplica, 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 Fade Jusu James Wash Rep like a fake Ass, fake, titties, fake Mami, que lo que, eh Step up in the place, and they put it in my face, eh I know that it's fake, but it's still gon' shake Shake, 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 shake I know that it's fake, but it's still gon' shake Shake, 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 shake I know that it's fake, but it's still gon' shake Shake, 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 shake I fuck it lo que Estamos afuera, de como antena Estamos loquera, eh, eh Mami, tú estás buena, tú estás soltera Burra Candela, eh, eh Ven acá, réplica, réplica, réplica Fake, réplica, réplica Fake, réplica, réplica Fake, réplica, réplica Fake, juice, chains Washout Fake, fake, fake Juice, chains Washout Fake, 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 oh Réplica, réplica, réplica Fake, réplica, réplica Fake, réplica, réplica Fake, réplica, réplica Tú quieres la vida entera, vistiendo de Louis Vuitton falsificado, a mí me invitan par de Philly Lo dejé plantao, de chaquete va que bol tu no ha pasado Aquí vestimos galera y crujala, Dios me llega adelantao Tengo una anaconda que si me la ven me dan ofrenda Y ahora yo me encuero que comprenda Ella quiere que la prenda y que el bate prenda Le voy a quitar la prenda, le voy a ponerle pausa y la venda Tengo una cabeza en la bolsa de valor y la otra de hoy en hoy y condone en condone El spicy te erilla aquí en los sazones En la loma la vale pa' encima se disparan con chagones Tu ropa y tu prende Guatemala Yo lo único que tengo arriba son piles mujeres malas ¿Por qué te embala? Bala, bala, bala Quédate ahí que te voy llena de bala Réplica, réplica, réplica Fake, réplica, réplica Fake, réplica, réplica Fake, réplica, réplica Fake, réplica, réplica, réplica Fake, Jussu James Wash Fake, Jussu James Wash Fake, fake, fake Gracias por ver el video.